Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy es día 23 de junio jueves y como veis vengo cargadita de cositas y regalitos que han traído en el kiosco y me he traído un porrón de ellas. Otras las he dejado porque no me hacían mucho tilín y os voy a enseñar lo que he pecado yo. En primer lugar he pecado con esta revista, la Santoro, es una revista que suele venir cada dos meses, es una revista que me encantan los regalitos que traen y esta ocasión, voy a ver si lo cojo con una tijera y lo puedo sacar, en esta ocasión viene con un diario, mirad que chulo, normalmente yo nunca, yo nunca he escrito un diario para confesaros, la verdad que nunca he escrito diarios, lo que sí que suelo hacer es cogerme libretitas así chulas, mirad que chula, mirad que bonita, yo la voy a usar, pues eso, mira y esto que será, ah esto es un marca páginas, pero está enganchado aquí, no puedo sacar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo sacarlo, ahora, ahora, ahí, es un marca páginas, yo lo que suelo hacer es cogerme libretitas chulas y hacer anotaciones de cosas que tengo que hacer o tal, y la verdad que para eso lo voy a utilizar, porque me super encanta y el marca páginas, pues es una cocada, me encanta, esta revistuca, ya os digo que sale en cada dos meses, sale a 4,99, la han subido de precio, porque antes yo creo que estaba a 4,50, si no me equivoco, y para los que tienen niños pequeños, suele tener actividades y cosas, que está muy bien, tiene póster, y tiene cosillas interesantes, pues eso, para entretener a los críos, sobre todo cuando hace malo, tiene concursos, tiene dibujos, tiene cosillas, que no está nada mal, yo me lo he cogido, ya os digo, por los regalitos, me la suelo coger, depende, si son muy infantiles, los regalitos y tal, pues no, pero, pues el diario, pues lo voy a utilizar, o sea que por eso sí que le he cogido, otra cosita que ha venido, y ha venido, os lo prometo, en el título habéis visto que es la segunda parte, porque vino una parte, el viernes 17, y hoy jueves ha venido el tropellón, o sea, el resto de los días no había traído nada, y así que me lo he traído hoy todo, que no sabía ni cómo traérmelo, la siguiente cosita que me he traído ha sido la Cosmo, que viene con esta novela, a ver, a ver, a ver si lo puedo sacar, no viene, yo creo que no viene muestras ni nada, luego lo miraré, a ver, que me parecía así que estaba como gordita por un lado, no, viene esto de descuento para la ortodoncia invisible esta, pero yo creo que muestras y eso no viene, esta sale a 4.50, y viene dos regalitos, viene esta novela romántica, erótica, todo o nada, que bueno, pues no viene mal cuando, cuando vas a la playa o lo que sea, y te apetece leer un librito, o estás en una terraza o lo que sea, solo, pues, pues a mí me gusta llevarme a veces algún librito y esto, esta sale a 4.50, que creo que no lo había dicho, y viene también de regalo este gloss, que está valorado en 10.50, en mi kiosco ha venido dos, uno transparente, y este que es así como un rojo, y lo vamos a probar a ver, me imagino que esto, ah, mira que bonito los destellitos y todo, que chulo, me imagino que al ser gloss no será ni fijo ni nada, pero como ya no tenemos que llevar, ay, que bonito hace a la luz, así como destellitos, que chulo, no me arrepiento de haber cogido este, porque digo, el transparente, como no se va a ver una porra, pues digo, pues no, pues no me lo cojo y ya, lo voy a poner por aquí, y otra cosita que me he traído ha sido la woman, la woman este, en esta ocasión ha traído cuatro regalos, dos de una gama y dos de otra, yo me he traído una de las gamas, esta sale, si no recuerdo mal, a 5.50, y esta viene con este, con este gel de ducha, que se supone que huele a, o a grosellas, o a frutas del bosque, no sé, a ver, por la foto, me huele como a, como a frambuesas y moras, son, a ver, a ver si viene la cantidad, 250 ml, y huele a frambuesa y a, a grosellas y todas las cosas, o sea que, no es súper en cambio, vamos a mirar a ver si viene alguna, alguna muestrecilla o algo, no, no viene nada, nada de nada, pero bueno, no pasa nada, luego lo miraré mejor, y la misma gama, habían, ya os digo, habían traído cuatro modelos, que era este, el gel de ducha, otro gel de ducha, creo que era de vainilla, y a mí es que la vainilla, mmm, no me suele tirar mucho, y con una crema, no, y esta, que venía con el esfoliante también, de grosella, o de, de moras, o lo que sea esto, a ver, mirad, es así como, liquidito, si huele a lo mismo, mirad las pepitas, y yo me he traído este, el esfoliante este, porque digo, si, si deja un poco de, de cosa en la piel, de olor, pues oye, no es, no, no me, no me desgusta, eh, está, me gusta, me gusta mucho el olor, ahora vamos a quitar el papelito este, que no, y ya lo miraré ya después, con más detenimiento, otro, otra cosita que me he traído, ha sido la clara, que ya se está pasando un poco la clara, porque ya son siete, antes creo que eran cinco, creo recordar, o sea, que ya se va subiendo un poquitín a la, a las barbas, eh, pero bueno, y a ver si viene alguna muestrecilla, yo creo que no, luego en comunidad, si me entero del regalo del mes siguiente, pues ya os lo pondré, y esta venía con otra novela, no reclames al amor, pues muy bien, oye, con este, creo que es un autobronceador, a ver, sí, un bronceador, un prolongador de bronceado, a ver si lo puedo sacar, bueno, es una talla mini mini, pero igual, viene así, no sé si se verán la, en la cámara, pero tiene como, como destellitos, que igual para el escote, cuando sales un poco por la noche, o lo que sea, no sé yo, si cundirá para, muchas veces, porque es pequeño el bote, pero bueno, no está mal, y luego venía también, con estos neceseres, transparentosos, que me los he cogido, para cuando vas a la playa, y meter el bañador mojado, o lo que sea, me parecía así, como, como chulos, y habían venido unos, que eran, creo que limones, y estos, que eran como sandías, yo creo que son, y me gustaba más este, el de sandía, y por eso le cogí, y como son así, transparentosos, porque viene esto de aquí, que esto lo quitas, pero veis, se ve perfectamente, lo que tienes que meter dentro, si os gusta meter otra clase de cosas, pues oye, yo lo voy a usar, para la playa, para la, o para la piscina, los bañadores mojados, y demás, y después, en invierno, pues igual, meto algo de maquillaje, o alguna cosilla, siempre los utilizas, los neceseres, siempre, otra cosa, otra revista, que me he traído, ha sido la Telva, la Telva, creo recordar, que eran a 5.50 también, pero venía, con un, con una mascarilla capilar, de quinoa, que tenía ganas de probarla, a ver si quiero enfocar, yo creo que se ve, es una mascarilla, de brillo, hay que aplicar, de raíces, a puntas, luego hay que aclararlo, bueno, es un bote pequeño, porque no sé cuánto tendrá, 50 mili lilies, no te va a dar, para mucho, los que tenemos pelo largo, pero bueno, para, para estos días, de verano, que a veces, lo tienes un poco más, apagadillo, de tanto agua, del mar, y tal y cual, pues, nunca viene mal, darle una protección extra, y si esta mascarilla, es tan buena, como dicen, y te da un poco de brillo, y tal y cual, y lo, lo fortalece, desde dentro, y eso, pues oye, nunca viene mal, cuestión de probarlo, y a ver que tal, y luego, la última cosita, que me he traído, ha sido esta, estas son ya, 8 euros, que me parece, ya como que, que demasiado, viene, con dos revistas, line style, y el mueble, que la del mueble, a veces, me ha venido, en algunas cosas, y bueno, coges, algunas cosillas, de decoración, que nunca vienen mal, y esta revista, yo creo que, tampoco debe de venir, nada, de muestras, pero bueno, y venía esta ocasión, con dos regalitos, por eso, yo creo que ha sido tan cara, venía con, este, champú, de algas, y glicólicos, pues muy bien, es grandecito el bote, a ver si lo puedo quitar, el plastiquete, porque está, precintado, para que no se, se caiga en el viaje, y todo, a ver si veo, qué cantidad tiene, no lo veo, nota, nota, a, 300 mili, lilis, pues muy bien, es un champú, hidratante, con algas marinas, pues tenía, unas ganas locas, de probarlo, porque ya lo había, lo habían anunciado, y tenía unas ganas, y luego venía, venía también, esta mini plancha, para cuando te vas, de, de fin de semana, que no te apetece, yo no, yo normalmente, uso muy pocas planchas, porque tengo, de rizado el pelo, entonces no me hace falta, y cuando me hace falta, tengo unas buenas, que, que me las compré, en mi peluquería, y tal, pero bueno, yo entiendo, que, que cuando vas, de fin de semana, o de vacaciones, o lo que sea, tienes que llevar, lo menos posible, o si tienes que llevarlo, por necesidad, viene con enchufillo, y todo, llevarlo, cosas pequeñitas, con esto, a los que tenemos, el pelo largo, pues la verdad, que, te vas a tardar, la vida y media, pero yo lo he cogido, más bien, pues eso, para cuando me voy, de fin de semana, o lo que sea, no tengo flequillo, o sea, que las que tengáis flequillo, este tamaño, es ideal, viene con el estuchito, este, pero a mí me salen, a veces, aunque tenga el de rizado, me salen, a veces, algunos, algunos tirabuzones, sobre todo, en la parte de atrás, y con esto, pues, es mucho más sencillo, de, de corregirlo, y de, de alisar, esa parte, que es un poco más, rebelde, en mi caso, que, viene con el estuchito, este, que no me digáis, es monísimo, me super encanta, y hasta aquí, mis pecaditos, de hoy, espero que os haya gustado, y hasta la próxima, corazones, y hasta la próxima,